El SENA Cesar abrió nueva convocatoria de formación presencial. En el departamento se ofertan 628 técnicos y 646 tecnólogos distribuidos en diferentes municipios. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 24 de agosto. El SENA Cesar abrió nueva convocatoria de formación presencial titulada del 2022. En el departamento se ofertan 628 técnicos y 646 tecnólogos distribuidos en los municipios de Valledupar, Aguachica, San Alberto, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Becerril, Chimichagua y Chiriguaná. La entidad abre estas inscripciones para aquellas personas que quieran formarse en niveles educativos como técnico, tecnólogo, operador auxiliar, profundización técnica y especialización tecnológica de manera presencial. Hasta el 24 de agosto las inscripciones de esta nueva convocatoria de formación presencial titulada estarán disponibles para los colombianos, extranjeros con permisos de residencia y estudio en el país. Además de personas en condición de discapacidad, interesados en formarse en diferentes programas académicos. Esta convocatoria de formación tiene cupos en las 32 regionales del país en jornadas diurnas, nocturnas, madrugada y mixta, según su elección teniendo en cuenta el programa de formación. Quienes cumplan con los requisitos pueden inscribirse en www.senasofiaplus.edu.co. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar de la Cocinar señaló el personal de las cálines. Lesawiores del Cesar del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar. Gracias por ver el video